Este es el peor remix que han escuchado. ¡Ajá, muchachos! ¿Qué fue? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por un pana que para mí pertenece a la nueva generación de artistas urbanos que se están adueñando de toda la escena y por eso nos complace muchísimo que nos acompañe el pana J.A.P. ¡Oh, yeah! ¿Qué dice, manado? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿Tú has visto el programa? Claro. ¿Tuviste el de Azzo al menos? El de Azzo, no lo que. Salió doblado, salió doblado. Tenía como 33 chupetas, secreto ahí. 33 chupetas se comió ese día. Yo pensé que la vaina era mentira, pero sí. No, 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 va a pasar, va a pasar. Mira, ¿tú quieres beber roncitos la cosa? Ya, pero tú estás saliendo una patita y fijas la vaina. Pero puedo tomarme algo. Ajá, pero yo quiero dejar algo claro. Si J.A.P. se mueve. Yo firmo ahí. No es culpa, no, él quiso. Pero van a saber que fue aquí. No, 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 que está feo, está feo. Pero mira, antes de darte el turroncito, fíjate lo que vamos a hacer. Nosotros le estamos diseñando un trago a todos los invitados que vienen al programa. Y este es el trago que te diseñamos a ti. Dale para acá, dale para acá. Y nos va a decir qué tiene Erika porque lo preparó ella. No sé qué tiene. ¿Qué tiene Erika? Ok, tiene roncabribú blanco, limón y mermelada de piña. Ok, lo podemos utilizar contigo. ¿Cómo lo quieres llamar? Caribú blanco, limón y mermelada. Oye, ¿cómo se puede llamar esa vaina? Oye, ¿tienes piña? ¿Puede llamarse Jódete Trainer? Como para jodelo a él porque es el pino, pero no, no, vale. Jódete Trainer. Jódete Trainer. Por vomitar. Ah, me encanta, buen nombre. Jódete Trainer. Pían su trago Jódete Trainer en todas las discotecas del país. Verga, está bueno. ¿No? Este coño, pero es que este está coño, este está plaguero. No, pero yo creo que podemos tomar esto y todo. Es que hay que subir el nivel, Jey, pero no puede estar cayendo ese arroz siempre. Pero vamos a tomar con esto. ¿No podemos tomar todo esto el programa? Verga, saliendo a producción a comprar una piña que sí. Y la licuadora sonando de fondo. No, es horrible. Mira, yo digo que vamos a tomar hasta que nos interrumpen y paramos. Plomo. Claro, y listo. Hasta que empieces a cantar cumpleaños. Plomo, perfecto. Estás en una oficina y se canta cumpleaños. ¿Tú has visto esa vaina? Qué buena. Es que en toda la oficina como que... ¿Tú eres un carajo bebedor, Jey? Yo bebo, pero conozco mis límites. Tengo como tres años que... Sí, te lo juro. Tengo como tres años, así que no me parto... Ah, pero ¿qué edad tienes tú? 21. ¿Y qué oye? Lo que pasa es que yo me compré... Desde que me compré mi primer carro, fue como que tenía un hijo. Y como que no me gusta irme de las rumbas ebrios. Porque las veces que lo he hecho... No, pero hay que ser muy responsable. Tú no puedes tomar y manejar. Pero es que a mí me gusta irme. ¿A rumbiar con el carro? No, a mí me gusta irme de las rumbas temprano a veces. Me aburro. Ah, sí. ¿Tú eres de eso? Sí, de eso de que hablamos a las tres de la mañana. Coño, a las tres ya es una hora, coño, compromete la hora. Los papás míos rumbian hasta las ocho. ¿Así mismo? Tú los ves, pues, los videos en el grupo de WhatsApp y todo. ¿Y tú eres de las tres? Y yo me paro a las once. Mira esto, desgraciado. ¿Y ellos se paran a las seis? A las cuatro de la tarde. Qué hola, qué hola. Pero bueno, si tú me estás diciendo que tienes 21 y tienes tres años sin bebé cabilla, ¿a qué edad empezaste todo de ver? Como a los catorce, weón. ¿A los catorce? Está bien, no es una edad tan rara, te diré. Cuando los tiempos del glacial, el sexo en la playa, ¿sabes? Ok. No sé si tú estabas en ese onda. No, no, no. ¿Cómo es el sexo en la playa? El sexo en la playa. El sexo en la playa. El sexo en la playa. La playa es licor seco, ¿cómo que se llama? Caña clara. Ajá. Caña clara, tan y jugo naranja o cualquier jugo. Bueno, tan. Ajá, le echas el tan a la caña clara. El tan no, el polvo de fruta, porque no nos están dando real. ¿Qué es eso, chicos? No, mentira, el tan no. Tan no. Ah, tan. Escúchame. Agarrabas una bolsa, se la pegabas a la caña clara, un jugo y lo batías y ese era el trago criminal. Ah, y ese era el sexo en la playa. El sexo en la playa. A lo mejor yo creo que porque se pullaba el otro o el otro, a lo mejor se llamaba así. Claro, ahí hay uno. Entonces, 14 años. Por ahí. Glacial, la vaina. Y que sí, porque también guarapitas, vaina. Esa época que uno mezclaba, que sí. Aní. Santomé con vaina. Lo que pasa es que Aní es... Yo tomo aní, me acuerdo, él, de las peas reales. Sí. Peor pea, sí. Una pea, sí, pero la peor pea que hayas tenido en tu vida. La peor pea. Que hayas hecho, coño, este día sí la perdí. Se me fue las manos. Marico, una vez que tenía como 12, me acuerdo. En 12 no empezaste a los 14, Jay. Pero no, fue una vaina que tomé ese día porque yo era un niño que agarraba las botellas por ahí, me lo tomaba todo. Y mi papá por ahí tomando también. Disculpen que lo deje mal en la calle, pero no estaban pendientes. Era un 24 de diciembre, estábamos en la casa, en el edificio. Me tomo todo, güedón. Estoy con los panas, me acuerdo. El último recuerdo que me acuerdo, que estaba con unos panas y que tomándonos los tragos. Bum, bum, bum. Me dijeron, tómate esto, toma Jay, toma Jay. Jay no, Samuel. Yo no era Jay en ese entonces. Me llamaron a una copa entera de ron y me tomo la copa. Mi hermano me dice, no te la tomes, güedón, yo te ayudo. Yo, no puedo. ¿Hermano, mayor o menor? Mayor, tengo un año mayor que yo. No goce, marico. 13, 14, ya cuando no estaba 13, no sé bien la edad. Retador tú, como yo me veo esa mierda. Yo me la veo, pum. Y de ahí no me acuerdo más nada. Y me paré lleno, completo de negro. Vomito negro. Pero que vomitaste tú, ¿vale? No, güedón, vomité todo el ron. Estaba lleno de negro, completo. ¿Pero con qué te lo tomaste? Pues yo entiendo el Cuba Libre, pero ¿qué? Digo, esto lo vomité. Así era todo mi ser. ¿No será que tú almorzaste carauta ese día? Y mi papá me dijo, venga, yo pensé que estabas cagado. Porque literal parecía, marico, una querosidad. Y mi papá toma y gana, pero... Qué olas, qué olas. Mira, y esa época ya es eso. Tú estás en el liceo, o sea, octavo, séptimo. Séptimo, octavo. Tú eres el caricuado, es la cosa, ¿no? Caricuado, caricuado. Bueno, pregunta clásica del programa. ¿Cómo era el Samuel José de caricuado al colegio? Yo era el típico chiquitico que todos querían. ¿Ah, sí? El que, ay, mira, el Samuelito. Ah, Samuelito. Yo era Samuelito, sí. Eras el cuche, eres el cuche de caricuado. Y como que después empecé a patinar, dejé el liceo por un año. Mi mamá siempre como que me alcahueteó todo. Pero ya sabía que yo no era mala persona. ¿Nunca tuviste un apodo así de carajito? Beetlejuice. ¿Veetlejuice te decían? Pues yo tenía todos los dientes picados. Yo nunca lo he dicho. Así mismo, te decían Beetlejuice. Tenía todos los dientes picados y después cuando se me cayeron, no era cito. Y yo no tengo nada hecho. ¿Las tetas? No, no, las tienes. No, las tetas todavía no. No, no, todavía no. Pero ya va, pero hablando también de esa época colegial, también tengo entendido que tú como que un año te saliste del colegio. Como que en octavo te saliste. Me salí. Pero ¿cómo te saliste? No, te explico. Me salgo en sexting. No, yo paso para octavo. Ajá, paso para octavo. Yo le digo a mi mamá, no quiero estudiar más. ¿Por qué? No, no quiero estudiar más, no quiero estudiar más. Me voy. Mi mamá me alcahueteó la vaina. ¿Pero con qué? ¿Qué ibas a hacer? Nada. ¿Tú no quiero estudiar porque me da la de ella? No, mamá, no quiero estudiar, no me gusta ese liceo, quiero buscar otro. Y mientras me buscaban otro, duró un año. Ay, coño madre. Esto está burde bueno, weón. Está bueno, está bueno, está bueno. Está un palo. No, 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 no. El jodete trainer va a triunfar. El jodete trainer va a triunfar. Entonces, me salgo y ahí empieza mi época de skate. Coño, y que alcahuete a tus papás, vale, también. Mi mamá. Yo hago esa vaina y me entran a coñazo. Pero malico, eso es parte del destino. Porque yo fui skate y ahí fue que me empecé a relacionar con los raperos. Con la vaina. Con la vaina. Entonces, el skate, el chamito, yo veo a los raperos, me lo pasé en la batalla, la vaina. ¿Batallaba? ¿Batallaba? No, nunca fui de batalla así, no. Entonces, yo veía las batallas con los neutros, acapella, en ese entonces. Íbamos a sacar una serie que se llama Social Rap, que estábamos todos. Yo era el niño, el chamito, de 13 años. Y ahí me empezó a conocer la gente, don. Entonces, ¿qué te digo yo? Ya me olvidó. Ay, ese es el primer trago. Marico, soy de la madre. Ajá, empiezo yo la vaina, empiezo a cantar, porque yo veo que me gustaba la... Estábamos hablando del destino, pues, el destino. El destino, mi mamá, que me dejó salirme del liceo. Yo siento, es que yo bajaba todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche, 6 de la tarde. Qué puyado, güey. ¿Hace qué? Era patinada en el skate para el caricuado. Y ahí fue que me conoció todo el mundo, empezó a cantar. Y ahí fue que empezó como a triunfar la vainita de yo cuando empecé a cantar. Porque la gente sabía quién era yo. O sea, el faranduleo, ¿sí me entiendes? Ajá. Ah, este chamito, el chamito caricuado. Yo siento que fue eso, que fue un plus como que me empujó. No es que yo era famoso ni nada. Pero sabían que eras el chamito que se lo pasaba por ahí. El chamito que se lo pasaba por ahí. A lo mejor eso fue que los llevó a escuchar la música. Claro, como de... ¿Tú conoces a Joabit? Joabit, sí. El que hace beatbox. A Joabit, él es de Portocabello. En Portocabello lo conocen como el carajito que escupía en el malecón. Joabit, ah, el carajito que escupía en el malecón. Se lo pasaba escupiendo por ahí. No, si es que lo conocen a él. Y nada, empecé así, empecé a cantar. Volví al liceo en parasistema. Me meto en el parasistema de adulto. Sacabas un año en tres meses. No podía faltar ni un día. Empecé a agarrar mi responsabilidad, mi vaina. Llegaron los 17. Ya yo estaba en la universidad. Estaba estudiando y que enfermería, chale bola. Enfermería, sí mismo. Porque yo quería ser médico, pero no había. Ok, pero no habías quedado la vaina, el pego. Sí, ya. Empiezo a estudiar enfermería y yo le digo a mi mamá de nuevo, mamá, me quiero salir de la universidad. Ella me dice, no, eso no es lo mío. Yo estoy todo tatuado. Yo tenía que ir para las pasantías con una vaina. Ah, si te metías en pedo, si te veía. Sí, tenía que ponerme una licra. Y yo, no, mamá, esta vaina no es lo mío. Yo quiero cantar. Yo sé que yo puedo cantar en serio, pues ponerme para la vuelta. Grabó el primer video. Y tu hermano te dijo como que, bueno, pero carajito, ¿qué va? Ella me dijo, habla con Daniel, tu padrastro, porque él era el que coño, que me tenía ahí como que estudias, como huevo, tal, chale bola. Y yo le digo, coño, quiero cantar, vale. Eso es lo mío. Yo sé que yo puedo. Grabo mi primer tema. 20.000 reproducciones. Y la mamá, mira, me voy a pegar. Grabo el segundo. Empieza la vaina, marico. Y fue que se pegó. Lo grabé en la casa. Yo me acuerdo que grabé el tiki-taka, me acuerdo. Tiene como 6 millones ahorita en YouTube. Calivita. Grabo tiki-taka en mi casa. Y mi mamá ve que, mira, tú hiciste un desastre. Pues fue una rumba, güey. Claro, porque esos videos de todos ustedes al comienzo eran ustedes con sus panas. Un apartamento. Un poco de muchachito, un poco de mujer, un poco de curda, un poco de potes de jarabe para todos, porque supongo que estaban muy enfermos todos. Tenían mucha gripe y mucha tos, claramente. Y eso era un desastre, pues. Yo grabo el video en la casa y mi mamá me dice, estás loco, Daniel te da la forma a tu peo. Y para adelante. Pero limpiaste la casa después, no se enteraron. Sí, sí, no. Ah, ya no se enteraron. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ellos se la pasaban por ahí, en higuerotes, por ahí salían. Y yo grabo la vaina y mi mamá me dice, estás loco, Daniel va a ver ese video. Y yo, mamá, tranquila, que eso no lo va a ver. Eso no va a ver. ¿Tú crees que lo va a ver? Tiene que meterse en mi Facebook para verlo. ¿Tú crees que lo va a llegar? ¿Tú crees que le va a llegar a él? Marico, a la semana la vaina empieza. Y yo, sí, marico, y tal. No, eso fue un día en la tarde que tú bajaste y tal. ¿Qué? Venga, nuestra querida asistente de Notica. Esto lo hace más de acá a rato. Dame, dame. Ah, que tome esto. Yo te voy a delatar siempre cada vez que lo haga. Mira lo que puso, mira. Beban va a sonar. Mierda. Ah, qué chismea. Beban va a sonar la chicharra. Ah, tú me estás hablando que... Ella nos quiere ayudar. Tú me estás hablando de que va a sonar. Este era un sabrosito para mí. Pero la chicharra se puede manipular. No, la chicharra es leal y fidedigna. ¿Es? Bueno, cuando toque, toca. Cuando toque, toca. Erga. Ah, entonces no sea huevón. No, no, no. Está bien, sí. Grabo el video, marico, y se pegó el video. Y yo tuve que hablar con mi padrastro, pero no hubo pego. Pero él te llegó, que mira. No, no, no. Yo llegué, yo llegué. Mi mamá me acuacuató la vaina. Llegamos por debajito. Coño, mira, coño. Dame un video, vale. Pero me va a ir a trabajar. Ese fue el primer video. Al siguiente. Pero lo vio. Lo vio, claro. Y ese marico después, escucha el cuento. Pero, ¿y no te decía después cuando tu mamá no está diciendo que? Ah, pero buen culo. No, escúchalo. Escucha, grabamos tiki-taka, grabó otro. El tercero es Tetrix, que fue en la casa también, pero con otras luces. Bueno, porque habíamos ya agregado unas luces, una vaina. Y mi padrastro era uno de los que cargaba las luces. Ah, llegó a ese nivel. Porque la vaina empezó, marico. Te estoy hablando con carajito. Lo entendió, a Luicho lo entendí. Es que este marico está echándole voz. No, y la vaina le está fluyendo. Y me veía todos los fines de semana viajando. Que sea un show en Maracay. Ya empezaron unas vainas. Y la vaina, pum, pum, pum. Y era más que otra que apoyaba, meo. Y ese marico ahorita... No, y por lo que me has dicho en toda esta corta entrevista que hemos tenido hasta ahora, Ej, eres muy de pegado a tu mamá. Tu mamá te alcahueteaba mucha huevona en la vida. Sí, no, mi mamá, mi mamá. Mi mamá tiene un tatuaje mío en las piernas y mi caricatura, weón. Se hizo una caricatura tuya. Mi fan número uno y canta... Y eras muy pegado a ella, de chamito también. Sí, no, yo no podía salirme de... Yo lloraba, yo me acuerdo. ¿Lloraba? Pues yo creo que mi hermana... Ella me dejó una vez con mi abuela. Y yo agarraba la foto de ella. Ay, qué dramático. Mamá, mamá. Carajito todo loco. Y agarras la foto. Pero Marico, era una vaina que yo sentía que a ella le iba a pasar algo. No sé, ¿sabes? Así mismo. Un temor. Lo querés un niño de mamado. Un maricón, weón. De gogola. Que gogola, que gogola. No, bueno, y hablando de la relación con tu hermano, fíjate, yo tengo una vaina aquí que te quiero que escuches. Y quiero que tú reacciones a esto que te voy a poner. Que hay nada. Pero relájate, vale, estás cagado. Es algo de la relación con tu hermano. Lo voy a acercar a mi balita para que se escuche mi balita. Nada, si supieras quién. Voy, voy, voy. Mamá. Voy. Ah, mira esta, pero no sé si la pueden poner. Ah, mi mamá. Que una vez vio a Moisés haciéndose la paga en el baño. Y él salió corriendo y me dijo, mamá, 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 mamá. Mamá, si se está haciendo la paja. Y Moisés es todo cagado. Tú también te la haces. Sí, pero yo no lo niego. Eso es lo que hizo. Y estaba toda mi familia. Y me imaginó que tenía un burro de jodera. Eso fue un chalequeo como de 10 años. Ah, ¿de 10 años? Mierda. Yo lo vi, Maricu y el wey, tenía un weyquito. Eso, Maricu, está. Dan. Yo quinta vez el paño en la vaina donde se cerraba para que no se viera el weyquito. Ese weyquito duró ahí toda la vida. Y nunca lo cerraron. Qué hola. Y los dos se veían ahí, mira. No, yo me tapaba. Yo sabía ser mi cabello. Yo ponía el paño. Está muy bien, está muy bien. Y eso fue en frente a toda tu familia. ¿Has pasado eso? No, no, en la casa, en el apartamento. Pero cuando se enteraron esta cosa, el chalequeo. Sí, es que yo siempre he sido burro de salido, wey. ¿Esta manita en la vaina? Mi mamá lo contaba. Buen cuento, buen cuento, buen cuento. Mira, Jade, vamos a hacer el primer juego de este programa, ¿te parece? Vamos a hacer un juego bastante de pinga que se llama Yo Nunca. ¿Tú has jugado Yo Nunca? Yo no te has pido Yo Nunca. Yo Nunca, yo nunca, tú lo has jugado. Por ejemplo, yo nunca he abandonado los estudios. Ajá, vamos, vas a bajar tú ya como funciona. No, no, pero ya va. No, ya estamos empezando a hacer el juego. Sí, ahorita. ¿Tenemos que tomárnoslo? Epa, tú tomas el acaricuado, es la vaina, ¿no? Ajá. Ajá, ajá. ¿Se salvó el acaricuado? No, no, al contrario, tú conoces a la gente acaricuado, si no lo haces te va a matar. Así que te tocó. Te tocó, te tocó. Oye, pues tándate un poquito por lo menos. Kain es en serio, ¿no? Claro que es en serio. Ahorita voy a probar el tuyo. Pues sí, está muy suave. Eso tiene pinta de, miren, ¿ves? Agua para las cámaras. No puedo. Chamo, no puedo. Tú puedes, claro que me dio brain freeze, me dio brain freeze. Es el hielo. Es el hielo, es el hielo, esta cabilla, esta cabilla. Pero no importa, voy dándole, voy dándole. Dale, pues. Pero te tienes que tomar ese, no te creas. Te lo prometo. Ok, seguimos. Yo nunca, yo nunca he comprado postinor. Por supuesto. Yo nunca he tenido miedo de que el postinor no haga afecto a tiempo. Es un riesgo, es un riesgo. Uno tiene que correr. Uno tiene que ir a llevar las horas. Pero es que yo creo que el que no haya pasado por eso es porque nunca podría. No, y que era ella cuando te pones a sacar cuentas y que, ah, pero yo acabé a las 12. Entonces eso me lleva hasta, te pones a hacer esa cuenta y que tengo hasta tal día. Tengo hasta las 72 horas. Claro, entonces pones a contar las 9 horas. No la conseguí, porque antes era un pedo. Mira, yo nunca he tenido como fantasía sexual hacer un trío. Claro, todos. Es un momento, de paso a paso. Yo nunca he hecho un trío. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo nunca he tenido problemas con la ley. Ah, mira, tienes que ver, te estaba ahí en el fondo blanco, vale. Qué fastidio. Marico, qué pedo, vale. Dónde, Mariela, y se lee eso. Fue un pedo. Muy bien, muy bien, manado, muy bien. Muy bien. Mira, yo nunca, yo nunca he llorado por amor. Sí. No le спасибо. No, no ha legrimito, no he hecho eso legrimito. Y has escuchado que si... No, mentira. Está muy nueva. Me pasa que te, te, te... Se pega. Ay, no, tampoco te vas a poner llorito. Mira, yo nunca he tenido una erección en un set de grabación. ¿Una erección? Es que no sé, güey. ¿Ni grabando un video de esos tuyos que te salen? Por eso es que no sé. Lo que pasa es que yo, literal, yo me caracterizaba porque en todo mi video yo me rascaba. Ok. En todo mi video yo estaba entonado. Ok. Entonado, entonado, que yo por eso quisiera... Pero yo he visto sus videos. Ahí hay que decir un twerking en tu cara. O sea, me imagino que en algún punto... No sé. ¿No es que no te acuerdas? No sé, no me acuerdo. Un capa de eso. Pero quizá... Mira, yo nunca he dado un beso negro. Viva la mamadera de culo. Quedó cativo, quedó cativo. Yo nunca he... Restringido. Yo nunca he recibido un beso negro. Viva la mamadera de culo, ¿vale? Yo nunca he recibido un beso negro de un negro. No, no, no. Está raro, está raro. Yo nunca he recibido nudes de una persona desconocida. Por montón. Pero es que... Está bien. Sigan haciéndolo. No, yo no, no, no. No, 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 no. Yo no opino, no pienso. No, 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 no. No, no, no. Mira, yo nunca he enviado nudes a una persona desconocida. No, no, amigo. Es delicado. No, claro, hermano. Eso es una forma de abuso, chicos. Es un abuso. El huevo de uno es un tequeño que uno no lo anda dando y la gente lo acepta. No, no, es bien recibido siempre. Huevo, no. No, no, no es bien recibido. Ok. Yo nunca he estado con una mil. No. No, ¿cuál ha sido tu límite de edad? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para abajo, por favor, no lo digas. 30. Ah, no, vale. Maricos, esa es mi edad. Pero, coño, son nueve años. Claro, 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 claro. Está bien, está bien. No, sí, está bien. Para ti está bien. Está bien, está bien. Ok. Yo nunca, yo nunca me he picado porque me chalequé en el público. Bandera. ¿Eres picado? Picado y chalequeador. Ah, mala mija. Te gusta joder, pero es que te jodas. Yo me pico diferente. ¿Cómo te picas tú diferente? Me molesto. Me pongo... Ah, te pones caracol. No, sí, mano, pero... Y intento replicar, pero es que me quedo sin réplica y es como que... Ah, picao y picao, era un picao y me agarra entre todo picao y picao. Yo tengo un grupo de puro... Mal conducta. Mal conducta. Mal conducta más fuerte. Es delicada la situación. Mucho chalequeo. Mucho chalequeo. Ok, yo nunca he disfrutado de chalequear a alguien en público. Dos tragos. Tengo varios con bien que tengo la perita. ¿Sí? Le caes a cada rato. Ahí está uno. Así mismo, ¿por qué? ¿Por qué? No chalequeo y me chalequea y es un constante chalequeo. Está bien, es válido. Así es uno. Pues este mercado se pica más que yo. ¿Más picado que tú? Picao, este, este. Sí, picaísimo. Oscar, Oscar picao. Todos lo conocen. Mira, yo nunca he consumido más de cinco sustancias distintas en una misma fiesta. Ya está lo he hecho antes. Marico, partay. No es difícil, cuéntalo. Partay. Yo creo que fue la única. ¿Ahorita? No, no, la de Margarita, la última. Ajá. Marico, una loquera, weón. No, no puedo nombrarla, ¿eh? No, lo que pasa es que es delicado. No importa, partay, miren, dímelas a mí para saber. Para saber la meca. Por ahí hay una. Esas magas, pero tápate ahí, dímelas a mí para saber. Digo. Marico, yo sentía, era el after en la playa, weón, y yo sentía que yo estaba en una nube y nos di exagerando. Qué bola. Marico, era una vaina que no hay rumba que se supere. Yo he intentado superar esa rumba en otra, pero no hay. Claro. Imagínate tú, marico, que está en una nube rumbeando. Estabas bailando en una nube. Imagínense en una nube rumbeando, así. Y el hotel ahí al lado, el hotel criminal, al lado, que tú podías era... Y dormila. Y dormila. O lo que fuese a pasar. O lo que fuese a suceder. Por supuesto. Yo me acuerdo que yo estaba ahí, weón, y me siento en la villa de la playa, viendo la playa, en la noche, a las 12 de la noche. Qué bonita es la vida. Mano, eso fue mi mejor rumba. Yo necesito repetirlo, coño. Háganlo de nuevo. Por otra, otra vez, invítenos. Mira, yo nunca he dicho la siguiente frase. Tú no sabes quién soy yo. Bebe, 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 bebe. Ve que se nota que así da en día. Coño, pero ¿por qué? Vale, qué feo. Qué feo, Jade. Lo hice una vez, Margarita. Oye, trajeron el Munchi. Muy bien, vale. ¿Por favor, con pregunta y todo? Sí, perfecto. Fíjate que pusimos en Instagram que te íbamos a entrevistar. Y, cortesía de Munchi, te hicieron una pregunta desde Instagram que te vamos a hacer justo ahora y seguimos con el Yo Nunca. Plomo. Vale, ve. Plomo, empezó así rápido. So facto, agarra una papita de una si quieres. A ver. ¿Para cuándo el tema que grabó Nacho? Lo pregunta arroba soy romera. Con Nacho. Yo grabé dos temas con Nacho. ¿La criatura? La criatura bebé. Ah, porque si era una chorreón y una cigarra, qué raro. Qué raro esa mentira. Ya salió uno en el disco de él, que no está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas digitales, lo puedes adquirir donde tú quieras. Y grabamos otro que yo voy a montar un previo y no va a salir. ¿No va a salir? No va a salir. ¿Por qué no va a salir? Porque no. No les gustó. No les gustó. ¿Y pues sácalo tú? No puedo. ¿Y que le moches la...? A lo mejor de repente lo suelto por ahí y se pirateó. Ay, 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 ¿quién montó eso? Qué loco. Se cayó. Ya salió un tema. La gente no sabe, porque está nada más en Spotify y Apple Music. Y aquí no hay Apple Music ni Spotify. Claro, claro, claro. Pero si hay un featuring por ahí con Nacho. Hay un featuring, está en su disco. El uno que sacó. O sea, me parece modelo. Total. Lo pueden escuchar. Ajá, ahora dime el cuento de tú no sabes quién soy yo. No te voy a dejar joder. No te voy a dejar escapar. No te voy a dejar escapar. Hace como dos años yo estaba en Margarita. Coño, pero esa partida en la que fuiste no fue Margarita? Ok. Yo me la pasé en Margarita bastante tiempo. Estaba con unos panas. Estábamos haciendo la cola. Porque yo todavía era... Yo te tengo como 500.000 seguidores. Ahí tenía como 80.000. Ok. Y yo me creía burda. Ok. Sí, en la cola, la vaina. Yo estoy tomando curda ya. Y yo llegué. En la cola, porque tú también, coño. En la cola veníamos de tomar caradito, caradito. Pero caricuado no sale de ahí, hermano. Tomándole una cola, vale. Pero es que tú también. Tomándole una cola de la discoteca. Todos los panas entran. Yo me quedo de último. Y yo voy a pasar. Alzado. Y el guardia me dice. No pasas. No puedes pasar sin papá. Estás bajo los efectos del alcohol. Y yo le veo. Yo no sé quién soy yo. No. Y qué bueno. Permiso. Buenas noches. Hasta luego. Llamo con el duelo. Le digo. Venga. No. Y yo llamo y llamo y llamo. ¿A quién llamaba? Marico, no sé. A panas que estaban adentro. Ah, claro. Y llamo y llamo. Yo estaba picado. Yo, mamá, vos no sé. Claro, todo mordido. Coño, su madre. Marico, y no salió nunca. Eso es lo que pasa con el duelo. Eso me quedó de experiencia de no decir más nudo. Tú no sabes quién soy yo porque. Claro, claro. Está bien, no aprendes. Realmente el mundo es muy grande y hay gente que no sabe quién eres tú. Coño, muy peculiar la siguiente. Yo nunca me he caído de una corneta en Margarita. Yo no. Estaba con Soto y con Axo. Tomar. Con Soto y con Axo, Margarita. En un show. Yo estaba rascado. Venga, porque yo dije que yo no tomaba. Y todos mis anécdotas son... Todos vueltos mierda. Pero es que no es vueltos mierda. Son situaciones que tú puedes caminar, más no correr. ¿Sí me entiendes? Entonces yo estaba en la tarima y estábamos cantando qué necesidad. Qué necesidad, qué necesidad. Y yo me iba a lanzar para la corneta. Estaba en la tarima, la corneta. Yo me iba a lanzar y meto la pierna entre las dos. Entre la tarima y la corneta. ¡Ra! Te fuiste más. Qué necesidad. Y me quedé ahí con el pie metido. Qué necesidad. Y Axo y Soto. Es ridículo. Yo tengo dos cucas aquí por eso. ¿Así mismo todavía? Me rompí, feo. Pero yo me paré y seguí cantando. Yo creo que todos nos hemos caído. ¿Y cómo hiciste después? Si todavía tienes ahí una cicatriz... Marico, no. Fue duro. ¿Y seguiste el show? Seguí. Seguí el show. ¿Pero esa canción o seguiste cantando más? No, fui. Fui y seguí cantando. Me acuerdo... ¿Sabes? Ya me están pegando. Estábamos cantando el tema. Yo le digo a la gente como que no le paren bolas. No me acuerdo qué digo. Yo estaba rascado. No me acuerdo mucho. Me acuerdo de coñazo. Pero qué pena, güey. Imagínate que la gente tenía un show. Claro, claro. Y ahorita hace como dos shows atrás. Yo estaba con Trainer. Trainer. Jódete, Trainer. Buen trabajo. Jódete, Trainer. ¿Dónde fue ese show? En La Victoria. Y Trainer estaba con una... Yo estaba... Fue diciembre que tenía la hepatitis y no podía tomar. Y Trainer estaba en su apogeo de anís. Y se montó rascado. Rascado, rascado. O sea, ¿cuándo Trainer no ha estado en su apogeo de anís? Él siempre está en su apogeo de anís. Claro. Y se montó un marico ebrio. Disculpa, Trainer, que lo cuente. Ese marico agarra. Uno. Echó agua para el público y me la echó a mí. Te echó agua encima. Me echó agua. Eso así. Y se ve en un video que me cae que... Y se devuelve el agua. Ah, pues se rebotó. Y segundo, esa agua que cayó, cayó en la tarima. Y yo de vaina me resguardo por esa agua que echó a ese marico. Ese marico después la acabó. Oye, mala mía, mala mía, mala. Y yo, no, mala. ¿Sabes cómo? Cuando tú no tomas, que todos son unos desgraciados. Claro, cuando uno está sobre y lo demás está enrascado. Yo no podía tomar. Yo obré diciembre sin tomar por la vaina. Ah, sos porita. Porita. Que no podía tomar. Yo... Todo picado. Todos tomando, marico, pero puyado y... Y dice que no, esa era la época de apogeo de Trainer, marico. Fue en diciembre, ahorita. Fue un mes, weón. Estás hablando, ¿no? Marico, nos vinimos de la Victoria. Yo me estaba orinando. Nos bajamos en plena autopista. Yo, mano, chofer, ¿me puedo bajar rapidito? Y yo me pongo en la puerta para orinar. En una van. Peligroso, marico. A las 3 de la mañana en la autopista Maracay-Caracas. Claro, no cuadro. Tú me estás hablando. ¿Y qué haces tú agarrando carreteras a esa hora también? Pero eres un loco. No, porque fue un show de vuelta, marico. El show que te estoy hablando. Y yo iba a orinar en la puerta de la van sin bajarme. Habían como 17 borrachos en la van. Permiso, mamá, weón. Y se arruinó para la autopista orinar, weón. Yo, marico, nos van a matar esta mierda, coño. Su madre que me mandó a mí a pararme aquí en medio de... Borracho, todo el mundo borracho. Y yo era el sano porque no podía tomar. Y ese chofer arrecho, por tu culpa. Y yo, marico, yo pensé que era yo nada más. Todos se bajaron a... Y yo nada. Eso es cuando pasa cuando tú no tomas. Pero estás vivo, estás vivo. Si tú tú vienes tomando, no le pones a la bola. Mira, yo nunca me he agarrado a la misma chama que otro trapero o rapero. Ya que estoy masticando para poder tomar. Y ahí sale el tema y le gustan todos. Ah, por supuesto. Porque las mujeres son unas bandidas. Ellas piensan... Piensa que me has escribido a mí, le has escribido a Soto, a Trainer, a Atsu y no nos vamos a contar al micro. Manos, mira, esta vieja me mandó esto. Lo mismo. Una foto de un culo. Y el mismo... Beto, ¿me hace una foto diferente? Coño, pero cambia el ángulo del culo, mami. Coño, ¿otros ángulos? ¿Otra vaina? No. Nos envió la misma foto al micro, a Soto, a Trainer, a Atsu y a mí. Me pasa con Gado. Siempre nos manda el mismo huevo. Mira, yo nunca, yo nunca me he quedado dormido en el carro estando en la cola para entrar a un hotel. Muy específico. ¿Quién fue ese? Sí, sí, una vez. Bueno, pero bebe, vale, bebe ya y seguimos adelante, no hay problema. Yo nunca he disfrutado el olor de uno de mis propios peos. Es que es placer. A veces los odio. No, yo no los odio, yo siempre los quiero como un hijo. Le pasa que es un amor-odio. No, si es mío no. Es como que es tuyo, pero coño, de tu madre eres feo. No, no, si es mío no, si es mío yo no tengo cariño. No, pero le pasa que los míos son un heavy. También los míos, pero yo me río, me da risa. Llego con un aire que hoy me pasé. Marico, lo que pasa es que tú sabes cuando arde es porque estás fuerte. Claro, y a veces yo soy que me lo quiero quedar todo para mí, me arropo yo. No, no quiero todo con a mí, no quiero que se escape. Qué bola. Mira, yo... Lo hago que acaba la risa, ridícula. Gafa, gafa, mira, démelo todo. Acágame la risa. Mira, pero te va a andar también. Tengo que parar esto ya. Salud. Clásico este programa, se forma parte del programa. Yo nunca le he revisado el celular a una novia. Salud por los tóxicos. Tóxicos, tóxicos, no me parece, muy tóxicos. Y por último, yo nunca he usado Tinder. No, o sí, por si acaso. No, porque yo creo que una vez lo descargué para ver. Ah, para ver, para ver, por si acaso, para ver, para ver, culo será. Para ver, para ver, para ver. Joda, mira. Mira, vale, terminado el primer juego del programa, terminado este primer juego, tenemos que hacer también la primera pregunta shot del programa. ¿Estás preparado, J? Sí. Un iconroncito, vale, coño, respóndela, J, por favor, por la Virgen Santa. Respóndela. La verdad responde. O quiero beber más. Ok, no, tranquilo, ya. La verdad responde porque... La tengo acá, la pregunta shot de acá, Carlos, tienes que ver el papelito para hacerlo más teatral, porque está acá en mi mente. Señor J, te pregunto algo, tú decides si responder o si beber. Señor J, ¿con cuál artista venezolano jamás harías un featuring? Es fácil. ¿Es fácil? Es fácil. No, el prieto. Está bueno. Este todo el mundo se lo dice, dígalo. Un coño, un coño. Afo. Está fácil. Tómate la toma también. Tómate esta también, por el prieto. Por el marico, tómatelo tú, por el bandero. Pero si respondiste, vale. Pero vale, tómatelo, vale, tómatelo, vale. Vámonos tomándolo. Ese maricón no merece que no lo tomemos. Pa' que tome. Pa' que tome. Pa' que tome. Pa' que sos plagio. Una vez nosotros hicimos un video, marico, micro y yo, no me acuerdo eso es plagio, salió diciendo. Ah, se lo brotó. Se lo brotó el loco. ¿Qué dijo, qué dijo? Que por ahí estaban los traperos, el micro HID, el J, no sé qué. Y el jeep, y el jeep. Y el jeep, porque a mí nadie me dice J, güey. Es como una idea como que JP o Jeep. J. Y yo, marico, yo era fan de ese loco, mano. Bueno, que todos. Guerrilla seca, estás claro. Claro, mano, todos éramos fan de Guerrilla seca. Marico, pero marico se montó. ¿Viste el video saliendo el que macoco el carro? Es un loco, marico. Es marico, buenísimo ese video. Pa' toda la bruja de mi WhatsApp, marico. Yo lo monté en mi WhatsApp, marico. Yo lo monté en mi WhatsApp, marico. Ese dicho es mi animal. Esto va pa' todos los envidiosos en mi WhatsApp. Increíble. Que están pendientes de una paja. Increíble. Gafo. Mira, y llegaste a tener chambas aparte de la música, como llegaste a trabajar en alguna vaina, ¿en qué trabajaste? Yo tenía una charcutería. ¿Tú tenías una charcutería? Yo comencé trabajándole a mi padrastro. ¿En la charcutería de tu padrastro? En la charcutería. Porque él era médico y no podía chambiar ahí porque él la compró y vaina y tal. Y yo era el encargado. Marico, yo no podría traer una charcutería. Estuviese picando corte queso. Es que yo picaba y corte queso y corte mortadela y corte jamón. ¿Qué bueno el corte mortadela? Corte mortadela, ya comelo. Y yo me la pasaba en esa, pero uno sabía las ganancias. Uno sabía que se comieran los culitos para que no afectaran. Claro. Y trabajaba ahí encargado. Ajá, después él me dijo como que encárgate la vaina. Me dio todo el mando. Yo era el jefe. De la charcutería. El jefe de mi abuela y el jefe de mi hermano mayor. Nada huevona. Y era un peor la vaina. Después me dijo como que un día como que, ¿sabes qué? No trabajes más. ¿Pero te votó? Y yo me iba para Perú. ¿Te ibas para Perú? Yo tenía una rebanadora y yo dije, la voy a vender y me voy para Perú a trabajar de arepa, qué sé yo. Lo que sea. Pero después como que salió la universidad, empezaba. ¿La enfermería? Enfermería. Y la de la música, y gracias a Dios. Si no, yo creo que estoy vendiendo arepa. Un saludo a los hermanos que venden y están en Perú en todos los países emigrantes echándole ola porque... Pero tampoco uno quiere vender arepa a la autopista, obviamente. Uno quiere otro sueño y gracias a Dios... Ojalá a todos los que estén haciendo eso también logren los sueños. Y yo como ustedes, logré un sueño y ustedes pueden lograrlo. Nada más tienen que proponérselo, hermanos. No hache para todo. No es tropezar. Y en qué momento tú dices que bueno, ahora sí, yo voy a ser cantante y me decidí, esto es lo mío y me saco el culo. Pero ojalá, ¿qué te llega a tomar esa decisión? ¿Por qué? Porque, marico, yo veía que... ¿Pero por los tatuajes? Por los tatuajes, porque yo no era yo, huevón. Ajá, pero ¿cómo tú dices? No, yo veías a cantar. Porque yo era burde bueno en enfermería, yo sé que 19 en anatomía, huevón, en la vaina de los órganos, la vaina, yo era un huevo pelado, yo sabía porque tenía a este huevón, a este huevón, mala mía, a Daniel, a mi padrastro, en ese... Marico, ese... Y... Que salió la papi. Yo tengo a mi papá también, pero ese marico es mi segundo papá, ¿estás claro? Es como que la persona que me enseñó... Claro, claro, claro. Que te dio una charcutería, no huevón, ¿eh? Marico, gracias, pa. Después me despidió. Pero, marico, tenía ese marico ahí enseñándome vainas, ¿estás claro? Si el riñón funciona como un colador, me explicaba vainas así a los criollos para yo entender. Y por lo que entiendo, tu padrastro también es médico o por ser charcutero sabía burda de cortes de carne y llegaba a esa información. No, era médico y él compró eso para tener un negocio, para inversión. Y me lo dejó a mí. Ok. Que después no funcionó por la inflación. Ok. Y después se convirtió en una situación. Ok. Pero ajá. Ajá. Entonces, ¿quién estábamos? No me olvidó. Te ibas a ir para Perú. Ajá. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo te decías a la música? ¿Por qué tú dices a música? Porque yo estaba con unos panas grabando, éramos como siete y sacamos una canción primero de hobby porque yo sabía rapear. Yo canto de los 14. Ajá, exacto. Entonces, los 14 las plazas, me imagino. Sí, ¿no? Lil J, Lil J. ¿Ah, sí? Lil J. Después me quitó el Lil y pongo la J sola y se pronunciaba J y yo escribí como 200 veces, 200 maneras de escribir J y quedó J, E, E y P, H. Ok. A los 14. A los 14. 14. O sea, J, P, esta vez, a los 14, ¿quién se llama? A los 14. Entonces, ¿se me olvidó? Qué huevo, güey. Qué huevo que tienes la peda penésica como yo, me encanta. ¿Cómo llegas a la música, vale? ¿En qué momento te llamas? Marico, la música, la música en serio, ya te conté hace rato. ¿Sacaste el tema con los panas tuyos? Ajá. Ajá. Después esos maricos nos estaban puestos. No, le querían echar bola. Marico, yo le quería echar más bola que ellos y ellos lo saben. ¿Y era uno de cuánta gente? Como siete. Vale, pero de vuelta, mucha gente, marico. Entonces, sacamos un segundo tema y éramos cinco ya y después al tercero ya no era nadie. Era como tres. Y yo agarro, grabo mi trap, llamo a otro pana, grabo el trap y llega a 20.000 reproducciones el tema. Y yo le digo a mi mamá, mamá, tengo 20.000 reproducciones, me quiero salir de la universidad porque quiero dedicarme para esto. Agarro, marico, en esos días que iba a grabar el video, mi primer video, me chocan en la moto, yo tomo una fractura en el pie, me chocaron, vendo la moto, con esa plata de la moto grabo mi primer video. Ok. No, mi segundo video. El primer video me lo regaló un pana que me dijo, mano, yo te iba a regalar tu primer video. Y se pegó el de 20.000. Con la plata de la moto que me chocaron, hago el otro video que es tiki-taka el que grabé en la casa. Ah, con la culo a la baña. Que le pagué al director, pagué la curda, porque no era mucha plata tampoco. Claro, obvio. Pagué la curda, pagué tal, pagué esto, pagué lo otro, pum, pum, pum. Sacó el video. Bueno, para las farmacias, para lo de la gripe, compraron eso. Las dos, la baña. Y sale, marico. Pero esta escupidera. Y ese fue el que se pegó también, tiki-taka, ¿no? Se pegó. Tiki-taka se pegó. Y ahí fue el que, ah, el de tiki-taka. Yo era el de tiki-taka. El de tiki-taka, el de tiki-taka. Y yo leí con mi mamá, con el primero, que era raquitipao. Tiki-taka y raquitipao. Marico, 20.000 reproducciones para un chamito que no lo sabe. Era burda, weón. Y mi mamá me dijo, bueno, pues vamos a hablar con tu pedrazo y tal. Yo me acuerdo que, marico, yo no estaba colaborando para la casa como durante tres meses porque estaba invirtiendo en la música, yo mismo. ¿Y qué? Yo soy así, marico. Tú eres así. Tú eres así, no, pero ya entendimos más o menos cómo es que le llegaste a la música. Ajá. Y recuerda tu primer toque, el primer concierto, la primera vez que te montaste con un micrófono a hacer la chamba. La primera vez pudimos fumar el Tui. ¡Mierda! En una colcha acústica. Canté un tema y lo dejé por la mitad y le dije, ya, ya, quítalo. Y me bajé. ¿Por qué? Me dio miedo. ¿Te dio miedo así mismo? Sentía que no podía. Y este así, no lo quítalo, quítalo, te bajaste. ¿Cuánta gente había? 50. Pero, marico, y después ya ahorita, y era un rapeo, un rapeo. Y ahorita en el astarismo uno siente que quiere bajarse. Sí. A mitad de show uno siente ya que... ¿Pero por qué? Marico, el cansancio. ¿Qué mamá jurda? Pero la gente te hace el coro ya ahorita. Claro, ¿cuánto era un show tuyo? 40 minutos. Ojo de marico, pero no hace cardio, weón. Estás mamado al minuto 20, ¿verdad? Yo no sirvo. Está bien. Mira, ¿y cuál ha sido el lugar más raro, más extraño en el que hayas tenido que tocar? Que tú hayas dicho, ¿cómo llegué yo para este pedido de esta vaina tan rara, weón? Cuando, las primeras veces, en un antro en Chacayito. Ok, pero, coño, ah. San Cristóbal. Ah, San Cristóbal. ¿San Cristóbal dónde? San Cristóbal una vez fui con este marico, con mi manager y mi DJ. Mi antiguo DJ, que es el DJ de Sordorita, pero yo contraté a mi hermano para que trabajara conmigo. Ok. Nos fuimos, marico, 12 horas, 15 horas en Ancaba. Yo no duermo en los viajes, marico. Ok. Yo soy anti sueño fácil. Este marico se duerme a los 12 minutos y me deja solo. Yo viajo solo. Este marico, yo no cuento con él. Hola. Es una basura. Viajábamos y tal, no nos pagaron. Buen show, buen show. Cantamos encima de unas mesas. Encima de unas mesas. Dormimos en la casa de la contratista. Ah, no, vale, pero que esto fue en qué clase. Es que las primeras veces, marico. Claro. Cuando tú no tienes, ahorita ya, claro, bueno, brother. Mira, ¿y cuál fue el cambio más loco y significativo que haya tenido tu vida desde el momento en que empezó ya esto a ser una chamba que la gente te reconoce, que le, qué coño, que tu música llegue a otros sitios, que ya la gente saque en el tubo, que andan a tu show, ¿cuál fue ese primer cambio que tú hayas conseguido en show verga? Ya mi vida cambió a partir de esta vaina. Lo que pasa es que... Por ejemplo, por ejemplo, tienes 21 años, te compraste un carro tú, o sea, coño, bueno, yo llego... No puedes agarrar ese o se lo dijo Axo, no se lo puedes robar. ¿Qué cosa? Esta misma pregunta se le dice y Axo dijo el carro, no puedes robarle el carro, te lo puse de ejemplo pero tienes que decirme otra. Lo que pasa es que el carro, no es un menor que viene y no tiene nada, la gente pensará y ve a uno y por eso es que uno valora tanto las cosas, porque yo era una persona que yo cantaba por 50 dólares y llegaba a la casa y le decía a mi mamá, mamá, tengo un cartón de huevo y un kilo de carne, ¿sí me entiendo? Ok. Y compraba eso, para eso y un show mío valía 100 dólares y al día siguiente yo llego porque me pagaron un featuring que yo la única y última vez que lo hice y me dieron mil huevón, que mil para mí era un marico, nada huevón, nada huevón y llego mi mamá y le digo mamá, tengo un carro mamá, y mi mamá, piénsalo bien y me compró el carro un Corsa que precisamente ese Corsa es un desgraciado. ¿Es un desgraciado un bicho? Fue un desgraciado. ¿El Corsa o el que te traigo? Marico, tuve que hacer el motor, caja, mierda. Marico y fue el carro, mano, porque fue de repente, o sea, fue un Día. Un Corsita, tu compraste ese Corsita y tú no te lo logré. Marico, un Corsita, pero tenía mal la caja, tenía mal el motor. Tenía mal el motor. ¿Y lo tienes puesto hoy el Corsita? No, no, yo tengo ahorita un avión privado. No, 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 pero humildemente cambiaste el carrito. Cambié el carrito y luego me compré una camioneta y luego me compré otra camioneta. No soy millonario, pero gracias a Dios lo que he hecho, marico, está, sabes, como que para sustentar algo. Para vivir, vale, para vivir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Cómo de trabajando? Mira, y el concierto más raro que te pregunté es el más arrecho, que te hayas montado en una tarima y has dicho, mierda, que hay una tan de pinga. Marico, lo que pasa es que el Caracas Trap Festival, yo cantaba en tarima, por ejemplo, en Valencia, canté delante de 50 mil personas. Mierda. Una loquera, pero el Trap Festival había en 7 mil que la llenamos los chamitos locos, que fue Micro, H, Soto, Triner y J, los cinco. Marico, vendimos todas las entradas en una semana, el año antepasado, fue una loquera. El primer topecial. Y marico, eran 7 mil personas brincando, weón. 7 mil personas que se sabían tu música al frente de D y fue una loquera. Y siento que ese, marico, ese concierto ha sido, he tenido muchos buenos. Pero eso lo recuerdas con cariño. Pero eso lo recuerdo con amor porque fue el primero, así que yo, marico, creo que la gente, weón. Mira, y... Espérate un momentico, la chicharra, para que la gente la vea. Este es el desgraciado, el desgraciado que nos hace rascano, ¿eh? Lo voy a esconder, cuando se ve allá de gira. Bueno, uno puede como... Uno puede avisar. Mira, como que... Tienes sueños graves. Mira, uno me alarma en la calle. Ya va. ¿Cómo se llama? No, no puedes avisar como 5 minutos antes para uno ahí tomar... Porque ahí ni se me olvida, toma, huevón. Mira, respondeme esta pregunta mientras te voy a dejar el condo blanco. ¿De dónde te inspiraste para escribir esta hermosa poesía? Pim, pong, muéveme ese culo, mi amor, como si fuesen dos pelotas de ping, pong, perdón, son dos cosas iguales, pero imagínate mi plátano con tu hermoso tostón. Tama. ¿Qué poesía? patinando, yo se jugué a ping-pong y gané el torneo, marico. Así mismo. Le gané a los de portuguesa, a los de varina, que viajaron burda, y yo bajé a patinar y gané el torneo. ¿Qué es la creencia de cantar? Yo me considero, sí, marico, unas raquetas, unas pelotas, las criadas. Y yo siempre he sido bueno en ping-pong, ahorita, es más, con quien sea. Así mismo, reten el clipe en ping-pong. A quien sea, vamos a echarle bola. Yo soy un duro, en ping-pong, mano, quien se pare ahí, yo le echo bala. Qué mal, Andrés. Mira, vamos a hacer. Ajá, pero la jada, ¿cómo me inspiré en la venera? Bueno, porque me gusta el ping-pong, marico, y entonces me imaginé dos pelotitas de ping-pong, rebotando, se parece un, al emoji del, del durazno. Ok. culo, rebotando, ping-pong, loco. Es que hay imagen más bonita que un culo rebotando, por favor. Imagínate un culo en tu cara así rebotando. Ay, Ay, eso. Ay, eso, ahora que el culo se eche peor, te caga el rebote, porque ya, claro, no puedo. Mira, vamos a hacer el siguiente juego de este programa, Jave, ¿te parece? Me parece. Pero te tienes que ver eso. Este juego se llama Coger, Cazar y Matar. Vamos a jugar Coger, Cazar y Matar. ¿Sabes cómo se juega este juego? Sí. Estás claro, estás claro. Te doy tres opciones, tú dices qué vas a hacer con cada uno. Coger, Cazar y Matar, versión mujeres del reggaetón. Coger, Cazar y Matar, Nati Natasha, Becky G, Karol G. Mato a Karol G. Uy, ¿por qué no matas a Karol G? No te da casito. Me gustan más las otras dos. ¿Te da miedo, Anuel? No, me gustan más las otras dos. Ok, matas a Karol G. Me casó con Becky G y me cojo a Nati Natasha. Coño. Porque va a matar, Nati Natasha. Nati Natasha. Perverso. Ok, ok, uno parecido, pero versión nacional. Coger, Cazar y Matar, Daniela Barranco, Corina Smith, Male. Mato a Male porque no tengo queso. Queso hacia ella. Ok. La respeto mucho. Es valio, es valio. Porque saqué un tema en estos días que está ella. Sí, ¿con tú y ella? No, no con ella, pero yo grabé un tema con Criollo Hau. Ok. Y sale The Guaco, La Melodía. Verdad, pero ¿qué es ese tema? Sisto Rain, Juan Miguel, una loquera. Yo lo grabé por Juan, por, por, por Criollo, porque son mis hermanos de Haché, pero salen ellos y sale Male. Ok. ¿Y es un chamapagano o no chamapagano? En Criollo, lo máximo. ¿Más altas a Male? Porque no la conozco. Porque no la conoces tanto, claro. Corina y Daniela. Dudo dinámico. Verga, es que no me quiero casar con ninguna. No importa, tienes dos opciones, decida, ya. Me caso con Daniela. Te casas con Daniela, coño, Daniela es muy costilla. Es costilla, por eso puedes convivir con ella una situación. Con Corina es amiga, no amiga, sino conocida. Conocida. La conozco, he hablado con ella, pero no me imagino una vida con ella. Claro. Entonces, la puedo coger. coger, coger, casar y matar. Esto está muy raro, esto está muy raro, esto está muy raro, muchachos, vino muy raro. Coger, casar y matar. Micro TDAH, Vic Soto, Atsu Alejandro. La bandera, porque los tres son amigos míos. Coger, casar y matar. Lo que pasa es que te voy a explicar. Verga. Los matos los tres, no, no puede. No puede, te voy a ayudar. Tengo entendido que el que es más para el tuyo es Atsu, de los tres, o no. Sí y no. Va a ser que es diferente tipo en el año. Ok, ok. Cuando me junto con Atsu, me convive. Cuando me junto con Soto, me convive. Cuando me junto con Micro, que vi en mi edificio, convive. Ok. Pero no estoy con ellos siempre, porque todos estamos... ¿De dónde se lanzan? Te puedes. No sé qué se me da. Pero cómo mato a esos maricos, vos. Los mato a los tres, prefiero que se mueran. No, te voy a dejar que me jodas así. Yo te voy a ayudar. Quiero creer. Capaz me equivoco. Bueno, Micro me dejó de seguir, pero él me explicó la situación. Ah, es un pedo de isquera, seguro. Es un pedo de vainas, bueno, yo lo entiendo porque él me explicó y es una vaina que yo sé que por qué. Así que... Lo mataste por dejando. Por déjame seguir, me muero. Ah, ¿pero te dejó de seguir a ti nada más? A todos. ¿A todos? Dejado de seguir. Pensé que te quiero, gafo. Entonces, dejado de muerto. Qué feo, coño. Pero vega, yo no creo que te mueras así tú solo. te mataste a Micro, no, mataste a Micro. Te queda Soto y te queda Atsu. Me caso con Soto porque es romántico. Ah, claro. Ese marico es romántico. Claro, te queda una cancióncita. Y Atsu, Atsu, tú sabes que es Atsu. Y Atsu te he hecho una cogida. Atsu me lo cojo yo. Ok. Está muy bien. Ok, seguimos. ¡Gueveme huevo! Cármenso, muchachos, mira. coger, casar y matar. Vamos a tomar. Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar. Ah, me la cambiaste. Monchis, momento de publicidad. Monchis, para que Monchés como es. Gracias por quitarme la pea. Coño, está tan, epa, está tan juguetona. Está buenísima. Monchis. Sale Jay for un contrato acá y no se ve que what? Monchis. Hay unas vallas con la bolsa de Monchis que marido. Monchis. Bueno, ahí tú, si quieres llamas. Coger, casar y matar. Lil Supa, acapella, requesón. Marro, a requesón. Matas a requesón. Yo fui fan de requesón, pero no lo conozco. Y conozco a Lil Supa y acapella. Ok. Matas a requesón. Me caso con el gordito. Con el gordoponki. Mi mano. Claro, para no tuyo. Lil Supa, he compartido con él. Te lo vas a coger. para que sea serio. Está bien. Está muy bonito. ¿Sabes qué? Coño, este está muy raro, no lo entiendo. Coger, casar y matar. Pepe Goitia, Juan Ferreira, Rafa Rieta. Mato a Rafa. Ay, que no sé quién es. eso, pero yo sí. ¿Cómo? Unos youtubers, unos youtubers. Ah, Jersey, no, al Lecheriachor. ¿Cómo se llama esta vaina? ¿Cómo es la vaina? Venezuela Unchor. Yo creo que debería matarlos a todos, mamá, huevos. No, matas a Rafa Rieta. Con Pepe, con Pepe me caso. ¿Cuál es el portugués? Juan. Mato a Rafa, ese marico. Murió Rafa, Rafa Rieta, por el rey, huevón. No, nada malo, yo te respeto, Ike, pero te respeto, huevón. Marico, te he rascado, no vayas, ponerte la peluca. Verga. ¿Te queda Juan Ferreira y Pepe Goitia? Con a Juan, vega, Juan es convividito, aunque es su defecto. Con Pepe me caso porque él tiene una relación y es una persona estable. Ok, te caso con Pepe porque ves que es un tipo estable. Diríamos que es un tipo estable. Es un boyfriend material. Una vaina estable. Ok. Y Juan, bueno, ahí está, para el rato. Me gusta. Pues, seguimos. Última, última. Coger, casar y matar. Erika Schwarzbrüber, Joana Montalvo, Cheryl Rubio. Mato a Cheryl. Ok. Me caso con... ¿Por qué vas a matar a Cheryl y así tan rato? No, me caso con Cheryl, pues. Mahuevo. ¿Por qué? Argumenta. Es que no lo conozco ninguno. No importa. Bueno, vamos a hacer. ¿Cómo que? Cheryl, Yuvana. Yo tiraría con Erika porque sé que le gustan las vainas. Ah, Erika me la cojo. Porque sé que le gustan las vainas. Los trillos, la vaina, la vaina. Ya me tiene una miga. Me bola. Erika me la cojo. Mato. Vamos a matar a Yuvana. Y me cojo a Cheryl. Me cojo a Cheryl. Es coger. No, me caso con Cheryl, pues. Lo que pasa es que se eche a burla de chocera. No, vamos a matar a la... Vamos a matar a toda la maldita. Bueno, te termina esa mujer y después que yo... Vamos a matar a la... Vamos a matar a sí. Mátate a Cheryl. Choblazo, la vaina. ¿Te cogiste a Erika? Nadie como tú es la vaina que se llama el tema. ¿Cómo que... Un millón como tú? Yo no estoy pa' eso. Cheryl, vamos a matarte. ¿Te casas con Yuvana Montalvo? Me va a matar. Bueno, parece que yo vi la entrevista. La última entrevista que vi fue con el esposo. Con Juan Carlos. Y esa cara me caso con esa loca. Pero es que... ¿Sabes cuál es para ellos dos? Pero me la cojo. Que los dos están divinos. Entonces, ¿cómo se hacen eso con la hija huevón? Parece que yo no haría un trío con un hombre. No, ni de vaina, ni de vaina. Tú harías un trío con un hombre, hermano. Coño, a ver, ¿qué no haría? En serio, en serio. Tú verías un huevo y se te pararía tu huevo. No, yo podría ver el huevo. La gran vaina, cuando ves porno es un huevo. Ya tengo que... Por lo menos un huevo en vivo. Yo, yo tiraría con una muchacha que ahí hay otro muchacho, pero no me cogería el muchacho. ¿Sí me entiendes? No lo he hecho, pero tampoco lo he hecho. Pero no sería un trío. Por eso es que... No sería un trío. Por eso es que... Yo siento que todas las mujeres son bisexuales. Porque todas las mujeres ven a una mujer y dirían a cualquiera, que así sea inalcanzable. Y dirían, yo me la cogería. Tú ves a Brad Pitt y si tú eres heterosexual, tú lo ves, tú sabes que está bueno, pero no te vas a coger. Papi, a Brad Pitt me lo cojo. No te voy a ir. No, mentira, mentira. No, no, mentira. ¿Te dejarías meter, huevo? No, no. Ahora, ¿es que Ramírez? Ajá. Tampoco, estás claro. Si eres hombre, sabes que no. Entonces, entonces las mujeres dicen... Si hacemos un trío con una mujer, hacemos un trío con un hombre. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque si tú consigas una mujer que esté bien buena, le llamamos a la Totona. Si yo consigo un hombre que esté bueno, lo voy a ver y le voy a decir... No, le decís para mi puñito. ¿Qué pasó, compadre? No, no, no. Mi compadre está bueno, pero no le voy a tocar porque yo soy un hombre, mamá huevo. Está bien. Al menos que sea raro. No, raro no. Respeto para los raros. Respeto para los raros, pero cúrense de esas enfermedades. No, no, no. No, no, yo tengo amigos gay y son los más de pinga. Con todo y su enfermedad. Con todo. ¡No, mamá huevo! No es así. Coño, vale, qué feo. Mira, vamos a hacer, después de culminar, coger, casar y matar, porque culminamos coger, casar y matar. Un pipi break. ¿Vamos a hacer un pipi break? Un pipi, pipi, sí. Después de la siguiente pregunta shot y la matamos rápido. Sube la pregunta shot y vamos a hacer pipi. Dale, pues. ¿Tú decides qué vas a hacer con esta baila? No, no, yo no me tomo más esa mierda, yo respondo lo que venga. ¿Sí? Vamos a ver. Perfecto, la siguiente pregunta shot es... Jake. ¿Cuál es la peor canción de Micro TDAH? Pero lo que pasa es que... Ah... Pero es que no, no, no escucho Musa, Musa, Musica y rascado allá, marico. La peor canción de ese marico... Venga, pero es que no me acuerdo de los nombres, marico. yo no soy fanático así de él, así que... Uf. La peor canción. Dime una y... Me dejaron solo. ¿Se durmió como con los viajes? No, fue una buena, marico. No, fue una buena, marico, eso es un éxito. Eso es para llorar, weón. Es que todas las que me acuerdo son buenísimas. Lo que pasa es que el micro tiene muchas canciones, todas las canciones son... Si me dices de una canción mala tuya, yo tengo canciones malas. Tú yo sé. Pero ese marico no le conozco a las malas, weón. Ese marico es muy bueno. Es el, no tomás. Buena, madre de maldita, es que fue un mierda maldito programa. Pero es que no me acuerdo. Todas me gustan, weón. De pan, y todo. Fipi Brave. Vamos a tomar morinata, así es... Terminado esta pregunta, yo, vamos a hacerlo. Pregunta rara, J. ¿Cuál es la anécdota de tu manager Big Soto y tu Corsa en la quinta? Verga. Yo iba a cantar un día en la quinta. Y yo llegué con Soto, con este marico, con tu manager, con Enzo, y con Soto y tal, y yo traje mi Corsita, el nuevo, el estupendo, el que se le dañó todo. Mamagüevo, el Corsa. Y salimos, marico, el artista. Yo salgo de la quinta y me monto en mi Corsa. Como todos los artistas que se montan en un Corsa. Eso lo hacen todos los artistas. Como todos los artistas. Mira, ese pana tiene un Corsa, ¿sabes qué dice? Que los Corsa vienen con una pistola de la guantera. Yo, no, 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 marico, saco el Corsa al frente de la quinta, se apagó. Se apagó ese Corsa y te dejó enfrente de la quinta. Y Soto que pena, marico. Y Soto y mi manager se tuvieron que bajar a empujarme. Enfrente de la quinta y todo el artista. Al frente de la quinta, qué vergüenza, más. Pero era temprano, no como las jueves. Y Soto empujando ese Corsa. Soto empujando el Corsa y después se volvió a pagar Plaza de Venezuela en el semáforo. No, la mitad, así la mitad del semáforo y tuvieron que bajar así. Diez días. Buen Corsa, buen Corsa, no? No, lo vendí. Buen carro, buen carro. Mira, dime un autorregalo más allá del Corsa que te hayas dado tú y que hayas dicho, coño, qué bolas que yo me compré esta vaina con mi chamba, vale? Vale, con la camioneta que tengo ahorita. Coño, pero puro carro, vale? Pero este bicho. Coño, es que yo, yo amo el vehículo automóvil. Ok, ok, no digas para que la gente te persigue a la calle. Dime a mí, cuál es tu comieneta? Dime, ah, 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 ok, ok, marico, una niña. Coño, ajá. Una bicha criminal. Y que tiene placa roja y que qué? No, no, marico, pero yo soñaba con ese carro, marico. Así mismo? Yo veía los carros pasar por, y yo veía, vega, yo quiero esa. Esa es la que yo quiero. Y me la compré, mamá huevo. Y yo me la compré y es un logro, weón. Y no te llegas a ese caricuado con la camioneta. Claro. Una vez me llegué para el bloque, en mi camioneta con los vidrios de arriba, boom, me ahumaba en alta. Mira, a ver, eh, me lo tomo, mamá hueva. Mosca, que la chamba, no, ya se fue la de caricuado, ya se fue la de caricuado. No, mosca, erica es el que sigue para el este, no se marico. Mosca, no, tú eres una vaina rara también, ¿verdad? Tú eres lejos. Yo quiero hacer una vaina que comenté con erica, en serio, me ven acá. Y me lo escupes el lavo, que qué es eso. Hay un dedo, por lo demás, tomate un dedito ahí para los hermanos, para la comunidad latina. Pobre erica, ese está tomando antibiótico. ¿Qué tiene que estar tomando? Erika. Un aplauso para erica, por favor. Erika, Erika es igualita que en los videos. Así, una sonrisita y ya. Mira, dime, dime, coño, marico, un género que no cantarías nunca. ¿Sabes que no la canta? Odio el vallenato con mi vida. No puede ser. Mano, unos vallenatos sabrosos. papi, yo siento el vallenato como una desgracia. Vas a decir, si esa en voz al Ditanap te van a exacrar del caricuado. Pero no sé, vas a ir a ser. Es una palabra nueva. Exacrar. No me gusta el vallenato. ¿No te gusta en nada? Odio. Ni Osito Bormilón. Odio. Marico, ni El Confidente. Odio. ¿Y Las Cuatro Rosas? Odio. Está raro. Odio. Me bola. Mira, ¿cuál es la canción de la cual J.P. está más orgulloso? Botella. Botella. De tradición, no. Marico, me la cantan, mamahuevo. Me la cantan, mamahuevo. Mira. ¿Lo puedes mostrar ahí? Mira la vaina, marico. ¿Y mamahuevo? ¿Dónde es eso? Mira cómo, ya vas a ver, mira, mira. Vamos a ponerlo aquí en la... Coño es su madre. Oye, los megas muchachos estamos en Venezuela. ¿Tienes que darle chance? Marico, los shows es una vaina... Botella es la que más te canta. Pero una vaina es... La amo. Qué lato. ¿Y qué es lo próximo que apuntas? ¿Qué quieres hacer ahora? Puro reggaetón. ¿Quieres hacer reggaetón? Marico, porque es que, es que, coño es su madre. ¿Qué es lo que es? Porque yo canto, yo canto drab, la gente me conoce como el trapero J, el de los lentes, el del pelo amarillo. Ya no. ¿No entiendes? Pero, marico, botella es una vaina que yo hice un invento, weón. Yo dije, yo quiero hacer el tema porque me gusta ese ritmo y monté la pista y monté el tema y, marico, suelen en todo... Marico, me mandan todos los días... Salió hace seis meses y es como que si fuese salido ayer, weón. Me mandan todos los días. Sube 50 mil views diarias, ¿estás claro? Una locura. Una locura, que yo digo, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Y te vas a lanzar todo ese pase helado? Te he hecho pura música, mano, que te lo juro. Y esa es. Esa es. Y como esa es, vayan echándole tijera a eso porque vamos a hacer el siguiente juego de este programa. Vamos a hacer un juego que quizás hayas visto previamente, J. Y es un juego genial. No estoy haciendo para nada tiempo para que puedan hacer lo que tienen que hacer en este momento. Un juego genial. No, es un juego... Mira, es un juego buenísimo. No, no, no. Un juego buenísimo, una maravilla, que se llama la bota caliente. Ya llegó. No, bájala, bájala. Vamos a jugar la bota caliente. ¿Sabes cómo se juega? No. Pregunta y pregunto, manado. Yo agarro acá, hago una pregunta, te la paso. Tú me respondes la pregunta, me la pasas. ¿Vale? Y así vamos haciendo más preguntas. Y yo no te puedo hacer preguntas porque tú tomes también. Claro, mano, yo hago una pregunta y tú la respondes. Y te hago una pregunta yo a ti. Y me la pasa. Y así vamos. El que tenga la bota va respondiendo. Nuestra querida Erika va a estar escuchando en eso, en el, bueno, no sé de dónde se fue Erika ahora. ¿Qué foca? A la fila. El pito, el pito. Fíjate, nuestra querida Erika va a estar escuchando en este momento todas las tiraderas del pito y requesón. Salsa parrilla, me quedé con el banco, todas las va a estar escuchando ahorita en repita, sí. Y aleatoriamente va a sonar el pito que tiene en la boca. Cuando suene el pito, que no, 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 hace pito. Cuando suene, el que tenga la bota en la mano tiene que beber. Plomo, sí, es sencillo. Y si no respondes porque la pregunta que te va a hacer no te gusta, bebes también y me la pasas. Plomo, ¿estás listo? ¿Sí? ¿Preparado? Ah, voy a abrir esto, que abrir esto que moja para que no se nos bote. Ok, vamos a arrancar. Puta madre. La bota caliente. Ok, listo. Jave, ¿qué tanto odias a la gente que te pide cigarros? ¿Qué tanto odias a la gente? ¡Te responde la manado! Bebe ahora, te tocó. No, de acá, de acá, de acá, de la bota. No es su madre dos veces. Ajá, lánzate ahí, ajá. Responde y la pasa. Respondo. Naúl de Arrechera. Naúl de Arrechera. Verga, mamá, huevo. El peor, bebe, huevón. Profesional en esta vaina. No es su madre, le vale. No es sube. Ajá, ajá, pregunte y pasa, pregunte y pasa. El peor con el entrevistado con que has estado. Lo he dicho, John Acosta, Ismaelito original, vino muy loco, vino muy loco, vino muy loco, vino muy loco. ¿Cómo te gusta? No, me encanta, un buen huevo pelado, pero vino muy loco. La entrevista fue una locura, tienes que ver. Saina terminó aquí a cuñazo. ¿Cuál es tu peor canción? Fresh. Fresh. Coño, la dijo el primero, qué rata, qué rata, qué rata, huevón. No, pregunte y pásalo. Ajá, bebe otra vez. Un chalequeo. Bebe otra vez. Un chalequeo, un chalequeo. Pregunta, pregunta. ¿Vas a preguntármela de él? ¿Qué puedo preguntar, mano? Es que, marico, tú te investigaste la vida y yo tenía anotado, mamá, huevo, tú. Qué mantequilla, huevo. Mano. Vuelve a ver, vuelve a ver. ¿Te sentiste incómodo de tu sexualidad cuando estabas con la divasa y el otro pana? No, fue el piquito más heterosexual que me he dado a pesar de que haya sido con dos hombres muy afeminados. Ok. ¿Y por qué me vi? ¿Qué señoras sonó? Ah, porque sonó, perfecto, ok. A ver, complete la siguiente frase. Mamá huevo, eso es... ¡Plagio! No, no. Ay, coño, se me va a tocar el pito. Marico, no sé, huevo, dame, tomamos uno de estos. Otro de. Y uno de estos. Marico, no sé, marico, me fuese averiguado tu vida, me fuese dicho, gafo. Podría haberlo hecho, ya tengo página en Wikipedia, gracias muchachos, no sé qué es la idea, pero muy buena. Buena, buena, me gustó, buena. ¿Quién te cae mejor entre Vero Gómez y la otra pana, entre Vero Gómez y el otro panagabo? ¡Mierda! ¿Quién te cae mejor? Me lo dijiste, buena pregunta, ¿Quién te cae mejor de ellos dos? Se nota que no sé. Veo, veo, veo. Lo logré. Jade, ¿qué prefieres? ¿Que tu novia te pesque un cacho o tú pescarle un cacho a tu novia? ¿Que me pesque un cacho? ¿Qué coño la madre? ¿Qué prefieres? No sé. ¿Qué huevón, vale, coño, es su madre? ¡Ya! ¡La hueva! Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lánzate. ¿Quién? Marico, no sé huevón. ¿Qué, mano, ayúdame. ¿Ah? La mejor entrevista. ¿Mejor, mejor, mejor o no? Así que tú, mamá, que vacilón. Verga, no ha salido. Capaz, para cuando salga esto no va a salir todavía. Emilio Lovera, mamá huevo. Lojura. Con todos los CD, y lo que lo vendían es así en la autopista, ¿estás claro? Eso no le da mucho grado a él, porque esos piratas no le agarran plata, pero... Lo que vendían en la autopista, mamá huevo, es Emilio. Alejandro Cagao, ¿qué? Alejandro Cagao. Pero que me tiran con eso de la línea el viejo, güey. Que si carrué Drácula y te vende su madre. ¿Qué buena invitación? Ojalá se le parte la señal mierda esa, y te carrué Drácula. Toma, mamá huevo. Maripo, ¿buena invitación, Emilio? Yo no creo en eso, pero te diré que estoy burles de cagao. El máximo. Emilio, él es el máximo. Goat. De Panamá. ¿Y cómo te sentiste con ese loco? Marico, increíble. Ese marico, ¿sabes que le está saliendo una enfermedad? Toma. No, ya sonó, pero yo me lo hago, no hay problema. ¿Sabes que le está saliendo una enfermedad? Se no podía beber tanta caña. Entonces, me dio ahí pasito, pero marico, entrevista increíble. Ese marico es, ese marico es el mazo. Ahora se le parta la silla de mierda esa, weón. Que carro de Drácula y te oye su madre. No sé por qué estaba viendo ayer, pero yo lo dejo. Yo hago lo que tú, nada, lo que tú quieras. Voy. Ok, si solo tuvieses que comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Su madre, bollito con queso. Marico, ¿podrías elegir cualquiera de la vaina? Un bollito, mano. Bollito. Bollito con queso. Bollito, mano. Bollito. Pregunta, mano. Ayúdenme, marico, cualquiera de aquí no es su madre. Ayúdenme. ¿Qué le puedo preguntar, no me acuerdo de este? ¿Qué te puedo preguntar, mano? Hazme un coger, casar y matar. Hazme un coger, un coger, un coger, un coger, un coger y matar. Trainer Adso Jay. Brutal. Ya, quiero pensar cuándo los tres tienen más billetes para casarme con eso. Yo creo que los tres estamos mamando. Sí, es lo que te está en la misma coño. Vale, quien estará ganando más plata acá. Ok, me cojo a Trainer, ¿por qué? Huevo negro, huevo negro, huevo negro, hoy pa eso, hoy pa eso, ok. Me matan a mí. Ok, ok, vamos a matar a Jay, porque ya estás acá, estás llegando, te jodiste, no, marico, estás jodido. Y te casas con suerte, porque tú piensas que ese marido va a tener real. Dijiste AXO. Tú dijiste AXO, no me quiero casar con AXO tampoco, mire, que me jodí. AXO Trainer Jay. Coño, mete a micro para casarme con él, que escuche. No, 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 yo veo, Yo me muero de tu alma. mamá. Yeah, 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 yeah. Mira, mamá, huevo, me estoy llamando mi mogá. Mamá, repotele. Aló. Aló. Mamá, juega sea, no se ponen altavoz, esa mierda. Aló. No es su madre, no se ponen altavoz, marica. Mira, estoy aquí con Manuel Ángel, el de entregrados, en plena entrevista. ¿Cómo está, señora mamá de Jay? ¿Qué quiere saber de mí? ¿Quiere sabe de mí? Señora, usted ha visto a su hijo haciéndose la paja, diga la verdad. Bueno, es que el bolo tenía burro grande, entonces yo estaba tomando, me estaba cariscando. Qué buena mamá, qué alcahueta, marico, qué alcahueta. Estamos en plena entrevista, vas a salir en la entrevista, madre. Qué nota, qué nota, vos me vas a aprender a esta mierda. Marico, estás tu mamá. Es mi mamá. Te amo, te amo, eres mi vida. Besote. Hablamos ahora, hablamos ahora. Dale, si quieres saber más, me llama. Dale, te amo, te amo, bendición. Dale, besote, te amo muchísimo. Dale, pues. mi mamá. Mamá, tipo normal. Mamá. Tipo normal. Eh, Jade, tetas o culo? Culos forever, maldita sea los culos. Yo amo los culos. Yo he tenido mis etapas, pero las nalgas, las nalgas. Yo he tenido una vaina en los culos. Yo he tenido etapas, ahorita estoy en etapa culo. Tapa culo es la mejor. Las tetas es algo que se puede, normal. Los culos se operan, marico, pero toma, toma. No es lo mismo, no es lo mismo. No, permití hacer una pregunta. Jai, ah. Mira, sube esta vaina, sube esta vaina para no ser chorrales. Adiós, adiós. No, ya dijo. Le damos a Erika ahí sufriendo un rato más, porque piensa que está haciendo. Ella está diciendo música. Ella está hijo, ella está en un pedo raro. Eriquita, Eriquita. ella está en un pedo raro. Eriquita, Eriquita. Más alejales que sufra un rato. Más alejales que sufra un rato. Qué rato, soy marico una basura. Ya, favor, la América, de Erika. Ella está profesional. Mira, aquí tenemos como dos minutos, que ya terminamos el juego, y Eriquita está silbando. No le vamos a decir nada, que se quede. Ella está viendo videos en YouTube. Y Eriquita está silbando. No le vamos a decir nada, que se que ella está viendo videos en YouTube. Y Eriquita está silbando. Ok, Jace, seguimos. Estamos grabando, yo pensé que estaba grabando. Estamos grabando. Aquí somos profesionales. Jace, que somos profesionales de bandera. Jace, ¿cuál es la peor marginalidad que te encanta comer? Bueno, carabota con azúcar. Eso no es marginal. Ayaca con mayonesa. ¿Qué más? Yo he comido bull de marginalidades, pero no... Se partió. Se partió la de anís. ¡Se partió la de anís! ¡No! 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 ¿Solí débil? ¿Cómo son los mierda? No tiene vidrio. No tiene vidrio. Se cagaron. Aquí todos se cagaron. Y si me muero mañana no hay peo. Sale el capítulo y guarda. ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento esta mierda! Pues eso es mi toato. ¡Atragué! ¡No! Ya no te vas a morir por la patita. No te vas a morir por un vidrio. No te vas a morir por un vidrio. Lo enjuagué. Lo centrifugué. Hizo el procedimiento científico. Mira, ahí se acabó. Mira, ¿qué música pavosa te encanta a ti? Que tú digas, ¡Ere, que esta llena así es buena! ¡Cómo me encanta esta huevona! Marico, es que no escucho vallenato. Ajá, pero que te guste. No hay una pavosa que te guste. Pero es que yo siento que todo lo que escucho es una exitosidad. Claro, pero a ver. Pero es que no te es. Coño, ¿no te gusta que sí? Exitosidad. Arjona, ¿no hay una de Arjona? Es medio pavoso. No, no. ¿No te gusta Arjona? Yo soy burda de salsero. Ajá. Salserín. Todos los adolescentes. Salserín, háblame de salserín. De nombre no te hablo. Yo te hablo desde las canciones. Me pones una canción, no pone música. Marico, de sol a sol, güey. ¿No pueden poner música? Bien, esto se va a poner de arco. ¿Ah? YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. YouTube va a decir. ¡Maldito copyright! Lo hemos hecho y si pones una mía, igual copyright. Vamos a poner una mía para que me monetice a mí. Mira, vale, deja, pero no te gusta ninguna música para vos, o sea, un grupo, un grupo, un placer culposo musical. Oñarjona, maná, una y no así. Oñarmigo, o sea, yo, todo el mundo sabe, yo soy un fan de estarbando en Florentino. Lo que pasa es que yo música, yo música no soy así tan culposo. No me entiendo. No. No. No, no, yo creo que... Cualquier verga. Yo creo que sí. Mira, señor J, pregunta legendaria de entregrados. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? Marico, lo que... Yo vi el de John, Nacho. ¿Tú también, Nacho? Porque ese marico tiene 12 millones de seguidores. ¿Tú dirías que Nacho? Que tengo que decir Lenny. Ok, pero creo que Nacho gana. Gana, Nacho gana mucho. Gana un Nacho por el país duro. Me costó 12 millones esta bandera. Mira, y aquí, aquí hablando... Su madre, ¿vale? Cantero. Y tú... Tómatelo todo, mamahuevo. Esa es la primera, tampoco es la última. ¿Después de estos pipíte? ¿Tomo? Sí, porque... Verga. Marico, pero tú la tienes curada, vos. Yo no. Yo quería rumbear después de esto, pero yo siento que me voy a morir. Y son que se la hacen con la tarde, vos. ¿Verdad? Estás claro. Yo lo voy a lograr, dedica yo. Música de ascensor, Alfredo. Pipi break, pipi break. Pipi break. Después de este fondo blanco viene el momento de hacer un tercer pipi break en el treinato. Vamos a hacerlo. No, porque él se lo llevó al pipi break. Si tú te llevaste tu trago el pipi break, ¿qué es tu problema? Si tú te llevaste tu trago el pipi break, porque ya el problema es tuyo. Yo me lo quedo aquí porque... Exacto, tú lo quedas ahí. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Está grabando, manado. Hola, Kassin. ¿Estamos grabando? Sí. Dale, pues. Mira, dime una huevonada que te dé pena admitir que te gusta. De la música, de las comidas, del cine. Una vaina que te diga, coño, esta vaina me gusta y me da un poquito pena. Lo que vimos hace rato de El Beso Negro. ¿Te gusta que te mame en ese culo? Este es el peor remix que hemos escuchado. Mierda, mamagüevo, eres el máximo líder. Eres el máximo líder, mamagüevo. Este es el que me hace vomitar de ballata. Este maricón es un campeón, es verdad, viste. Mira, te vas a decir que es lo que te... Sí, eso ya, no lo nombres más. Mamaculo, que te mame en el culo, perdón. Pero ya va. Esa fue una situación, Manuel Ángel. Pero ya va. Te ocurrió progresivamente. Claro, la mamá de culo empieza con un besito. Claro. Con la bola. Con mamá de huevo. Con mamá de huevo, ajá. ¿Después bolas? Después bajan a las bolas. ¿Verdad? Después nieve. Entonces, te maman las bolas y tú dices, verga, la vaina es de pinga, vale. Entonces después bajan al nieve, mamagüevo. Muy real, muchachos, es verdad. Y tú, verga, pero cada vez más abajo. Pero tengo una opinión. Es como más de pinga, mamagüevo. Tú como hombre, no te puedes dejar mamar el culo, por ejemplo, en cuatro. ¿Por qué? No se... No. No, no se... Porque hay que... No, no se... Escúchame algo. Disculpa, yo soy un tipo, mamá. Es un peor tipo que me gusta la vagina. Sí, es así. No, no. Así sí. Así sí, sí. No, no. A mí me encanta una vagina. A mí me encanta una vagina. Mamá con una vagina. Y me encanta... Cero huevos. Pero mamá, güey, escúchame algo. Uno comienza con una mamá de güey y la loca. Después bajas para las bolas. Y después bajas para el niño. Y tú como que... Qué sensación. Qué cosas tan nuevas. Que se sentirá que va a gemar. Y tú te empiezas a inclinar para arriba. Claro. Uno hecho el loco. ¿Cómo que vas ahí? Pero con una confianza. Claro, con confianza. Si no, no pasa. Con confianza. Y tú ves, marico, que es lo que el culo... El culo es una hija sagrada, ¿verdad? Claro. Pero tú sientes que te gusta, mamarico. Mamarico. Y yo descubrí ese día... Que el marico... Es una hija que... Sí, va. Sí, va. Coño, eso, madre. Yo estoy diciendo también en vivo, güey. En vivo y en directo para que salga para la gente. Pero es una hija loca. Si usted quiere... Si es un tip... Mano, esto no lo van a entender los niños de 20 años. Ok. Yo tengo 21, pero yo... Ay, qué pena. Yo tengo 21, pero yo viví cosas. Mira, vale. Vale. Vamos a hacer la última pregunta shot de este programa. Ah, ah. En este momento. Joder, chico. Me arreché ya con esta cuenta. Venga, munchis. Contráteme, pasaré una valla de usted. Ajá. Dame cinco. Señor J. Samuel José. Última pregunta shot. Bebe o responde eso. Señor J. Ordene de mejor a peor los siguientes cantantes. Big Soto, Adso Alejandro, Trainer Micro TDAH. De mejor a peor. Es un bicheteo. Es un bicheteo, Marita. No puedo. No puedo, hay que responder. No puedo, no puedo. Son costillas, como vas a hacer esa vuelta. No puedo. Lo tengo en mi mente. Todos la tenemos en la mente. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una subversiva. Dime, yo lo digo. Dale, me. Micro. Ajá. Porque cantan, huevón. Y toca un instrumento, huevones. No. Micro. Soto. Soto. Trainer. Adso. Y yo no estoy. Jake. Maldito. Puta. Conta, conta, conta. Conta, conta. De esta manera, se acaban entregrados por el día de hoy. Salud, manado. Gracias por venir. Facebook.com es la que entregrados. Estén pendientes porque esta temporada se acaba. Y los capítulos que vienen son... Aló. Argentina. Estados Unidos. México. Chau. Ustedes hay entregrados. Más. Convivir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Policá Papipuspa estamos en vivo El barico se va a llegar y juega o papispa? Ya el de papispa en este momento Tu deja de llevar chumón Si no me ve en la cámara se me ve en la cámara Se me vea?. Ten certeza, no me ayuda Tome una foto para que como me vea Para ese mervee no De hecho se hay que agarrar billetes y vas a tener un curioso huevo como de 20 coño de madres atrás jodiendo.